Bueno, pescadores y pescadoras, ya estamos acá en esta jamar, está Facundo allá tirándole, ahí el señorito, y después vamos a tirar con los aparejos en otro lugar. Les quiero mandar un fuerte saludo a un suscriptor llamado Nicolás Moreira, muchas gracias por apoyar el canal, y la primera tradida que sale acá te la dedico a vos. Bueno, vamos con todo. Ahí va, traigo, traigo. Qué raro ataque, no saltó en ningún momento. Igual, qué lo parió, miren que son lindas las taberías acá. Como te prometí Nico, esta te la dedico a vos. Vamos a agarrarlas, no de dentro de las agallas, no se le tiguen todos los dedos. ¡Opa! Vieron, esas son cosas que no se tienen que olvidar nunca, que es de una de las pinzas. Las pinzas siempre tienen que estar en el bolso, en la caja, en todo lo que lleve el pescador. Tiene que haber una pinza, aunque sea, y una balanza para pesar, así no crean que están mintiendo que en realidad pesa eso. Y bueno, esta vez tuve que usar la parte sin cierra del cuchillo, que me sirvió. Bueno, pero fue una excelente liberación. Vamos ahí, vamos a ver si podemos sacar alguna que otra traída linda como esa o un poco mejor. Yo decía que esto era llano y nada que ver. Es todo un daso, boludo, mirá. Sigue siendo barranca donde estás vos. ¡Ahí! ¡Oh, mirá! ¡No salta! ¡No salta! ¡Opa! 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 ¡Tranquila! Tranquila, tranquila. Vamos a sacarte acá. ¡Oh, oh, oh! ¡Casi me caigo! ¡Otra vez! ¿Lo que es esto? Está peleadora, nena. Sí, sí, sí. Tranquila, tranquila. ¡Ah, está, está, está! ¡Oh! ¡Pah, no, boludo! Mirá lo que es esta taravilla. ¡Vos, Eji! ¡Eji! ¡Enorme! Está lindo, ¿viste? Bueno, bueno, las vamos a devolver. A ver si esta cámara lenta me sirve. Bueno, quería colocar la cámara lenta, pero no me se había zafado de la mano y cayó. Bueno, está, por lo menos se liberó, al menos, quería decir. Bueno, está la segunda taravilla, se está dando bueno, vamos a tirar un poquito más y ver si podemos sacar alguna otra. Está lleno, está lleno, está lleno de la taravilla, es impresionante la cantidad de taravilla que hay. La íbamos a comer a esa, pero no traje ni encendedor y no traje tampoco la sal y eso, porque no teníamos pensado hacerlo. Pero, pero, claro, hay que ser precavido. Ahora vamos a la mano y vamos a seguir pescando, casi me caigo cuando se agarra la taravilla. No, te iba así, te... No, te iba así, te... No, te iba así, te... Te estaba diciendo que no, boludo. ¿Garrás ahí? No, ay, que no... Ay, así me voy para abajo otra vez. Bueno, ahí tenemos al compañero Facundo. Pescuna, pescuna caña. Que vete que parece que me vaya todo el hilo. ¡No! ¡Bolú! Bueno, antes de arrancar a Tajamar, vamos a armarnos la línea para atar la lira. Bueno, allá está Facundo buscando un ceñuelo. Se nos va a ir, se nos va a ver, se nos va a ver en la noche. Facundo así buscando. No me das tanto, me voy a meter una linguita a viajar. ¿Eh? Te dije que hay que andar allá. ¿Por qué lo buscaste acá? Entonces un suelito chico, porque allá todavía no son grandes. Y listo. Ya tenemos con entre cañas y aparejos. Bueno, estamos acá en el Tajamar de las Nutrias. Venimos a pesar de una pesca nocturna, a ver si podemos sacar algo. Esto me está haciendo demasiado oreja. Ahora sí, tengo oreja, pero tampoco tanto. Muy bien. Vamos a ver si podemos sacar algo. Algunas buenas tararillas. Iba a decir Nutrias. Algunas buenas tararillas, a ver si podemos agarrar. Y dicen que acá de cada tanto sale algún bagre. Vamos a ver. En una de esas, quién sabe. Podemos sacar algo. Algún bagrecito, no, obviamente. De última, si los mosquitos están fiervos, vamos a hacer un fueguito. Vamos a ver si traje el encendedor como siempre. Y ahí está Facundo cargando con todo. Facundo cargando con todo. Facundo cargando con todo. Y así estamos. Por ahora, con cero pique. Ahí tenemos el menudo y ya tenemos un buen cacho de piso. Que voy a agarrar ahora. Tomá. Ahí está sinchando. Ahí mismo, ahí se está llevando. Ahí. Ahí. Ahí está. Ah, ahora sí. Me gustó más, mirá. Mirá, taruchita. Mirá, 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 mirá. Tomá. 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 Sí, está prendida. Sí, está prendida. Está prendida. Está prendida. No se ve bien en el video. No se ve bien. Uff. ¿Se fue? No. Viene. Uh. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Dale, Facundo. Dale. Eso Ahí viene Ahí viene Oh, pastadilla Bien Mira, ahí Bueno, pescadores y pescadoras Quisiera decirle que esta zanadilla Obviamente que Yo no la voy a comer, la va a comer Facundo Porque el dueño de acá Nos pidió que las matáramos Porque lo que quiere hacer es plantar carpas Ya hablé esto un millón de veces Hay gente que obviamente no lo entiende Si está de menos, si está de menos, obviamente Por ejemplo, ya las anteriores las vieron como las libré Y que tal, vos no me lo hubiese comido Porque vos estaba buena hacer una pesca y cocina Pero estas, sí o sí Nos pidieron de que las matáramos por eso Porque quieren plantar carpas Y las zanadillas se las van a terminar comiendo Plantan carpas porque se comen el musgo Que vieron en otros videos que acá hay Y eso tapa lo que vendría a ser el tubo del caño Para poder regar las plantas Entonces las carpas limpian eso Y por eso hay que sacar las taras Porque así no matan las carpas Perfecto, espero todo aclarado Perfecto, sigamos Bueno, pescadores y pescadores No sé si se puede ver entero Acá estamos con Facundo No voy a pasar la linterna a la cara Si yo lo veo consigo y tenemos un accidente después Y acá se terminaría el último video Bueno, pescadores y pescadores Espero que les haya gustado Salieron las que salieron Salió bastante, la verdad bien Dos grandes Y dos chicas Tres, ¿no? Sí, tres chicas No, dos chicas ¿Vos se cargó? No, no, no Sí, la última la toqué yo Que por fin pude estrenar la cañita nueva Por fin estrenó la cañita nueva Casi se le va pa'l agua Y ahí se le fue pa'l agua también Bueno, espero que les haya gustado el video No se olviden seguirme en Instagram, en Facebook, en TikTok Y sobre todo suscribirse Nos vemos en el próximo video Pescadores y pescadoras Esto es Entrecaya y Aparejos 2023 Chau Chau